ok ahora lo que quisiera que hagamos chicos desde el inicio me gustaría que nos va nos fuéramos aquí a la plataforma y aquí en esta sección aquí abajo donde dice discussion forum discussion aquí todos pueden ver mi pantalla ok aquí en la sección que dice uno es jennifer miller los voy a poner en silencio ok les voy a pedir guys que de respeto a la clase por favor si están con otras conversaciones si están viendo televisión si usted sabe que por ahí hay un perro que a tal hora siempre ladra si a la par suya alguien está viendo tele o hay personas que están conversando le vamos a pedir de respeto con todo respeto que por favor mantenga su micrófono en silencio o se aleje de esa de esa área ese ruido nos va a afectar en la clase tal vez a la persona que está causando el ruido no le afecte pero los demás de nosotros si nos afecta so por favor tratemos de evitar conversaciones fuera de la clase o conversaciones que se van a escuchar durante la clase si usted sabe que va a hablar con alguien o alguien le va a hablar usted básicamente sólo venga aquí donde está el icono que dice mute m-u-t-e mute y pone su micrófono en silencio ok y así vamos a evitar sonidos que no no nos van a ayudar a nosotros ok como les estaba diciendo aquí en esta sección cada quien va a irse donde dice discussion forum le va a dar click al icono que dice add a post add a post en la sección que dice add a post le va a dar un click después nos vamos a ir aquí donde dice title title t-i-t-l-e title le va a dar click allí y va a escribir su nombre en el caso mío mi nombre es rubén santos después aquí abajo en la sección de aquí abajo en esta partecita usted le va a dar click acá en la cajetilla y usted va a escribir un mini diálogo similar al que practicó aquí arriba por ejemplo yo soy rubén soy yo le pongo rubén yo voy a escribir hello good evening good evening quiere decir buenas noches es el saludo y de allí digamos melissa x persona melissa me dice good evening nice to meet or nice to see you nice to see you y la pregunta el otro rubén what is your name what is your name o sea que usted va a escribir un mini diálogo aquí abajo similar a este obviamente cambiándole los nombres y después le va a dar submit donde dice submit s-u-v-i-t y allí le va a quedar grabado su mini diálogo ok el diálogo tiene que llevar por lo menos 1 2 3 4 5 6 por lo menos 6 6 interacciones así como estas ok lo tienen que hacer todos individualmente en su plataforma yo lo voy a poner en pareja para que ustedes trabajen en parejas pero cada uno de ustedes va a escribir el diálogo en el discussion en su plataforma en su discussion forum preguntas 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 este es el link está en la en la aplicación el link de la plataforma en el corjo eso es correcto usted tuvo que recibir un correo que se miraba así ya le puedo enseñar el mío el correo tiene que ser similar a este donde dice hola tu nombre es curso inglés principante módulo 1 horario de videoconferencia lunes a viernes de 9 a 10 pm código de grupo p 1 0 2 9 a 10 pm usuario del zoom password el meeting grupo de whatsapp el link para incorporarse al grupo de whatsapp lista de reproducción de youtube porque yo estos vídeos acuérdense guys que estos vídeos van para youtube van para el canal de nosotros así que les vamos a pedir digamos yo sé que en el salvador es es muy común o muy normal andar sin camisa así que de respeto les vamos a pedir que por favor se ponga un centro una camiseta algo por el estilo verdad porque estos vídeos van para el público van para todo el mundo así que tratemos de vestirnos adecuadamente para la clase acuérdense que lo están viendo todo lo estamos viendo y también estos vídeos van en línea si si es necesario estar con el vídeo puede estar así desconectado como lo tengo ahora pues lo recomendable sería esto es lo que yo he visto que ha funcionado para la mayoría para la mayoría de alumnos esto es lo que he visto que hacen que con el teléfono con el teléfono se conectan a la videollamada y con la laptop se conectan a la plataforma por ejemplo en el caso mío yo estoy en mi laptop pero tengo aquí la plataforma como pueden ver aquí tengo abierta la plataforma y a la misma vez en la laptop tengo el la videoconferencia eso es para las personas que tienen ambos aparatos pero si es necesario si es mega necesario que estemos trabajando la plataforma y que estemos cumpliendo con los requisitos de la plataforma al fin del módulo si usted por equis razón no completó los ejercicios que tenemos que completar en la plataforma usted no va a poder continuar con el programa aunque usted mande sus documentaciones perdón si hace que yo hace ratito antes de entrar a la videoconferencia este sube en la aplicación hice algunos ejercicios pero no son los mismos que le aparecen acá ahorita a usted sino que me aprecié lo de las abecedarios ok y está en esta le dio clic a esta sección 1.1 my name is jennifer miller y eso fue lo primero que me tiró que le tiró esto my name is jennifer miller ajá 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 eso y ya pues ya luego me tiró sí correcto como este es un proceso vea cada video cada sección de ya la 1.6 como podemos ver aquí en mi pantalla ya se mete lo que son las letras a b c d e pero como todos ahorita estamos empezando por eso hemos empezado con la 1.1 my name is jennifer miller obviamente si usted tiene el tiempo y usted tiene la voluntad de avanzar así como ha hecho margarita usted puede y tiene todo el derecho y la libertad de avanzar en el trabajo de la plataforma a su ritmo eso quiere decir que tiene un poquito más tiempo que los demás y puede hacer en la plataforma mucho que mejor silvia rodríguez acaba de levantar la mano dígame silvia quítale el silencio a su micrófono silvia se la escucha silvia buenas noches para para el discurso que debo poner en el en el título en el título va a escribir su nombre porque si usted pone por ejemplo aquí esta persona puso what's your name esta persona es jose adran juarez él puso aquí what is your name pero que pasa cuando yo estoy monitoreando cuando yo estoy viendo quienes han trabajado quienes no yo voy a ver que solo dice what is your name sin embargo ok entonces el nombre y después puede ver la sección mía donde dice rubén santos está viendo mi pantalla ok si tú puedes ver en mi pantalla dice rubén santos allí donde dice título eso quiere decir que yo cuando le puse título no le puse what's your name sino que yo le puse rubén santos eso me va a ayudar a mí cuando yo esté monitoreando voy a ir viendo aquí a rubén santos patricia por favor ponga su apellido y allí y yo voy viendo quiénes son los que ya están trabajando ok muchas gracias ok y el diálogo lo van a escribir aquí abajo en la discussion forum ok gracias ok los voy a alguna pregunta antes que los vayamos a parejas alguna pregunta puede ayudarme a ver lo que yo he hecho profe y decirme si está bien o o o marvin al faro ok primero tiene que mandarlo a la discussion forum y allí voy a estar viendo yo el progreso no puedo ir uno por uno porque tengo 26 conectados yo posteriormente voy a ver lo que usted ha publicado y así es como le vamos a ir aumentando la nota aparece aparece el mío hilder donnelli hilder donnelli ya lo mandó sí ok vamos a ver hilder donnelli tal vez todavía no porque acuérdense que la plataforma necesita tiempo para actualizarse ok los voy a poner en parejas para que trabajemos esta sección let's go tiene que darle clic a donde dice alfitrión le ha invitado a sesión pequeña y i esos no en no en Estoy viendo que Sofía Guzmán, hola Sofía, Javier Lobo, Javier Lobo, Sofía Guzmán, ¿me escuchan? Sofía Guzmán, hola Sofía. ¿El primero o el primero? Sí, el primero ahí le va a tirar directamente todo. ¿Y se recuerda qué día lo enviaron? Porque el primero que me aparece solo es de los horarios. El sábado, el 7. Sí, a mí el sábado me lo enviaron. Es que no... Rock, no pudiste ir de la plataforma entonces. ¿Qué? ¿Qué? O sea, si puedo... Espera, pero me voy a salir. Esperame. Quiero ver. Yo creo que esto era, mamá. Mirá, íbamos a dar la vuelta, pum, apagando, pum, apagando. Y la abogada, pero abogado, porque no, 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 no. ¿Pudiste hacer lo de la...? ¿Pudiste hacer lo de la...? Hello, hello. Eh, chicos, estoy viendo que varias personas están teniendo dificultad con lo que es ingresar a la plataforma. En este momento les voy a compartir a todos el link para que puedan ingresarse. ¿Les cayó? ¿Les cayó el link? Sí, ya, ya está. ¿Ya están todos aquí? Hola. ¿Hola? ¿Ya ingresaron, ya ingresaron todos al link que les mandé? No me ha llegado nada. Está aquí en el chat del Zoom. En el chat del Zoom. ¿Sí? Sí, estoy en el chat, pero no logro ver nada. No veo ningún link. ¿Pero usted está en el chat del WhatsApp o en el chat del Zoom? De Zoom. Zoom. Les acabo de mandar ahorita el... Quiero ver si puedo hacerlo a través del... del WhatsApp. Deme chance, voy a ver si lo puedo, lo puedo trabajar a través del grupo del WhatsApp. Solo que me voy a conectar al WhatsApp ahorita. Copiado. Un segundito. Este es... Inglés participante módulo 1. Enlace de WhatsApp. Ok. Aquí me estoy incorporando yo con ustedes. Unirme al chat. Invitación del WhatsApp. Ok. Open WhatsApp. El chat. Ok. 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 Si nigeru wants to open this application. Oh. Pewes tejaka. Ok. ok voy a ver si lo puedo ya me estoy conectando al chat del whatsapp no les ha llegado el link aquí al chat del zoom ahorita se los acabo de volver a mandar al chat del zoom todos tienen abierto el chat del zoom donde dice chat en el zoom si tienen abierto 10 y ya les cayó la invitación y ya les cayó la invitación ok aquí les voy a mandar al grupo también les voy a mandar al grupo del whatsapp ok ahorita los ahorita bueno ya lo envié bueno ya tiene que estar en el en el en el grupo del whatsapp ahorita lo acaba de mandar gabriel también gracias gabriel ok bueno vamos a continuar necesito que todos estemos actualizados con esto porque es una parte muy fuerte y muy importante de este programa así que necesito que todos estemos en sintonía con lo es con lo que es el trabajo de la plataforma ok ok alguien tiene alguna pregunta en este momento pregunta en este momento pregunta en este momento ok vamos a continuar con la próxima sección hello 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 teacher una consulta dígame en el ejercicio o en la lección número uno solamente tuve un problema en una pregunta que no no me aceptaba las opciones que yo ponía y ahorita ya terminó el diálogo relacionado al nice to meet you ok y en cuál sección era esa es en la penúltima del ejercicio antes de los números ok bueno como ahorita estamos apenas estamos empezando el programa me imagino que usted ya está un poco más avanzado lo vamos a llevar así una actividad por una porque no quiero que se me vayan a perder los más básicos ahorita vamos a realizar la lección uno ok pero la sección uno se refiere a la parte donde está el diálogo ahorita vamos en la 1.1 verdad correcto es que va a la metodología es información video ejercicio por ejemplo ahorita está el diálogo y en esta sección ustedes van a escribir una conversación similar aquí le voy a compartir mi pantalla aquí en la sección 1.1 usted aquí abajo donde dice discussion aquí usted va a agregarle un diálogo similar a este similar a este imagino que usted no hizo esta parte ok ok ahorita solamente la conversación con otra compañera ok ahora lo que tienen que hacer aquí abajo donde dice discussion forum allí van a escribir una conversación similar pero ustedes le van a cambiar los nombres así como dice yo a ver de hello good evening good evening nice to see you what's your name my name is y lo van a escribir acá en la discussion forum esa es la actividad 1 ya todos terminaron esa actividad no yes yes ok si ya la terminó puede irse a la sección 1.2 si no la ha terminado por favor terminenla les voy a dar dos minutos más dos minutos más dos minutos dos minutos roxanita pudiste entrar a la a la plataforma de ellos lo hiciste y ok let me have two volunteers Dos voluntarios que ya terminaron. Quiero que me lean la conversación. Ok. Sofía. Usted puede participar. Sofía. Sofía, ¿me escucha? Sí. ¿Puedes escuchar? Sí, la escuchamos perfectamente. Ah, este, yo no he logrado entrar a lo de la plataforma porque yo no escuchaba nada al principio. Ok. Hasta hace poco, hasta hace poco empecé a escuchar, pero no entendí nada de lo que hablaron desde el inicio. Solo, sí logré entrar y veía todo, pero no escuché nada. Ah, ok. Ok. En este momento lo que ellos están haciendo es, eh, primeramente vimos este video que se llama 1.1, 1.1. My name is Jennifer Miller. Mi nombre es Jennifer Miller. Escucharon este video y aquí abajo donde dice Discussion, aquí abajo, usted tiene que escribir un mini diálogo similar a este. Usted se va a ir donde dice Add Post, acá, donde dice Title o Title, ahí va a poner su nombre. Y aquí en la cajita abajo va a escribir el diálogo similar a este, solo que le va a cambiar los nombres. Y de ahí le va a dar Submit. Ok. Bueno chicos, vamos a parar acá. Vamos a parar acá. Pueden continuar trabajando en la plataforma a su ritmo. Veo que hay personas que ya avanzaron. Si pueden avanzar, hágalo. Si no, no se preocupe. Nosotros vamos a estar ayudándole en el transcurso del día. ¿Alguna consulta antes que nos desconectemos? Es muy importante chicos que entendamos que el trabajo de la plataforma tiene que ser terminado. Ok. La clase no se basa y no le va a dar acreditación ni puntaje. Si usted simplemente se conecta a la video clase. Eso es importante. Es importante conectarse a la video clase. Pero tiene que estar con acceso a la plataforma. Porque de ahí es lo que va a definir. Hola. 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 Sí, Margarita, dígame. Es una sección por día. Es una sección por clase. No, 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 no. Bueno, el día de hoy no hemos avanzado porque hemos tenido muchas dificultades, pero yo procuro terminar por lo menos tres secciones a cuatro secciones por día. En teoría tenemos que completar una sección por semana. Eso quiere decir que son cuatro secciones más el examen que se tiene que tomar después de la segunda semana y después está el examen final. Ok. El día de hoy la hemos llevado un poco tranquilos porque como es el primer día, quiero saber que todos estemos en línea con la plataforma, que todos. Ok. Mire, en mi caso voy por la sección uno, objetivo, bueno, 1.8. Guau, ya avanzó bastante. Ajá, este, al terminarla, paso a la dos o tengo que esperar que lleguen todos. Sí, no, 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 no. Ustedes pueden ir avanzando a su ritmo como usted pueda. Si usted puede avanzar, tiene el tiempo y lo puede hacer, hágalo. No espere que yo venga y le diga, ok, procedan a la siguiente sección. No, usted déle con todo hasta donde usted puede llegar. Ok, ok, gracias. Sí. Hola. Hola, Nelly. Hola, hola. Este, fíjese que en mi caso, pues, tuve inconvenientes para entrar. Entonces me perdí bastante de lo, de la primera clase. Y sí me gustaría que la, que la reforzara un poquito porque en, en cuestión de las, este, de las indicaciones, pues, me perdí ahí, la verdad, que entré a la plataforma y lo intenté hacer, pero igual, o sea, me perdí la, casi que la mitad de la primera clase. Entonces. Ok. Bueno, el día de hoy, básicamente, no hemos hecho mucho lo que se, lo que es, lo que es la plataforma. Básicamente, lo que hemos estado haciendo es verificando que puedan ingresar a la plataforma, verificando que sepan compartir sus pantallas, verificando que puedan ingresar a las sesiones de grupo pequeñas. Básicamente, no hemos trabajado lo que es la plataforma, lo único que hemos hecho es la primera sección, que es esta sección, la sección 1.1. My name is Jennifer Miller. Y aquí, básicamente, lo que iban a hacer es escribir un diálogo pequeño, así como este, aquí en lo que es la Discussion Forum. Teacher. Hola, dígame. Una consulta. Sí. Hola. Hola. ¿La escucho? ¿Se la escucha? Es, estoy viendo en la información de la plataforma que en el nivel de principiantes aparece módulo 1. Correcto. Y el módulo 1 tiene cinco secciones. Correcto. Y más abajo aparece un dato donde dice que la finalización del curso es dentro de un mes. Y sale la fecha 18 de abril del presente año. Antes de esa fecha tenemos que haber realizado las cinco sesiones. Eso es correcto. Esa es la fecha límite para completar las cinco secciones. Eso es así. Ah, ok. De acuerdo. Gracias. Bueno, chicos. Los dejo. Continuamos mañana. Teacher, one question. Dígame, Marvin. Mañana, para volvernos a conectar, ¿nos van a enviar un enlace al WhatsApp? No, 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 no. Va a ser el mismo enlace que usamos el día de hoy. Ah, ok. Gracias. Procuremos mañana, chicos, estar un poco más preparados en el sentido de tener el acceso a la plataforma. Si por X razón usted solo tiene el celular, trate de tener acceso a una computadora para que usted así pueda hacer la videollamada en su teléfono y en la compu el acceso a la plataforma. Porque nosotros nos vamos a enfocar el 100% de la clase en lo que es ejecutar el trabajo de la plataforma. No puedo enfatizar más lo importante que es trabajar la plataforma. Si usted asiste todas las videoconferencias, si usted manda todos sus documentos, todos sus formularios, pero no completó, lo que es la plataforma, no se va a poder inscribir en el básico 2. ¿Tenemos eso claro? Ok. Yes. Ok. Necesito que todos estemos al día con lo que es el trabajo de la plataforma. Porque yo les voy a ir instruyendo. Ok, chicos, por ejemplo, ahorita me estaba comentando el joven que él estaba en la sección no sé dónde, no le aceptaba no sé qué. Pero, ¿qué pasó? No sabía que él tenía que escribir ese diálogo. Por eso es importante que ustedes se conecten a la videollamada porque van a llegar a secciones donde yo les voy a tener que dar las indicaciones para que usted pueda ejecutar el ejercicio y de igual manera poder avanzar en el puntaje que se requiere para los ejercicios de la plataforma. Ok, chicos. Ok, chicos. Ok, chicos. Ok. Ok. Cualquier cosa, yo ya estoy en el grupo del WhatsApp. Les voy a mandar aquí por el chat del Zoom mi WhatsApp 63085946. 63085946. Aquí les mando mi WhatsApp por si usted no está en el grupo todavía. Me puede agregar a sus contactos para yo poderles apoyar el día de mañana. Repítemelo, por favor. Repítemelo, por favor. 63085946. What's your name, teacher? My name is Rubén Santos from Houston, Texas. Rubén Santos. That's right. Rubén Santos from Houston, Texas. ok guys have a good night and we see you all tomorrow bye bye good night sleep tight God bless you good night guys